Un editor prehispánico que está aquí presente, que dice que lo que yo escribo es fricción, no ficción, porque obviamente es un querer abundar en la realidad de la manera que uno cree que debiera haber sido. Y así escribo yo. Obviamente no es lo mismo eso que escuchar a alguien más referirse a lo que uno hace. Y es de una generosidad inmensa ese regalo, este libro que está para compartir, como yo creo que debiera ser cualquier producto cultural. Por otro lado, quiero enfatizar en la dificultad y en el triple salto mortal que se echó Jaime Soler en seleccionar los textos que son abundantes, son copiosos, son cubosos, no son fáciles algunos de leer. Él organizó este documento de uno muy inteligente y en ese sentido creo que tiene una lectura muy fluida. Entiendo que lo que estoy diciendo es un lugar común, pero no es literatura propiamente. Y los textos también son muy disparejos en ese sentido. Hay textos académicos muy profundos en el sentido de cómo escribe un historiador del arte como la doctora Robin Reilly o Mark Godfrey, que han sido interlocutores súper inteligentes con los que he tenido el orgullo de trabajar. Pero también hay reseñas y hay críticas de exposiciones y hay textos fantasiosos también de cómplices, de amigos, incluso familiares en algunos casos, que son entrevistas que hicimos públicos, por ejemplo en el museo El Eco. Y en fin, creo que hay una diversidad contradictoria de nuevo, inestable, sudorosa, cachona, como dijo Luciano, con quien también tengo mucho orgullo de dialogar. Y creo que en la posibilidad, digamos, de que el público pudiera encontrar preguntas que hacerse más que encontrar respuestas en el libro, yo lo voy a agradecer también. Hace muy pocos meses, con la complicidad de mi querido amigo Daniel Guzmán y otros artistas que viven aquí en la ciudad de Guadalajara, algunos de ellos están aquí también, hicimos un ejercicio que se llama Reconstrucción, en el que tratamos de ubicar de algún modo ese giro de tuerca, esa torcedura de paradigma en la que algunos de nosotros decidimos ser artistas. ¿Por qué? ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es ese momento que nos hizo pensar yo quiero ser artista? Y hacerlo, lograrlo. Y fue un ejercicio también de puritita generosidad y de camaradería, de crecimiento, no sé cómo llamarle, orgánico. Y creo que de alguna manera, como esa exposición la menciono porque sucedió aquí en el Museo de Arte de Zapopan, es todo lo que yo procuro hacer, como algo que no reside solamente en mi voluntad, sino en la participación de todos los demás como ustedes que están aquí. Muchas gracias. Gracias.